en RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. Carlos, qué gusto saludarte y muy bienvenido, amigos, les cuento que Carlos es nuestro especialista y de primer nivel, por cierto, en temas educativos, ¿Cómo te va? Ángel Solís, estimadísimo, Ángel Solís, qué gusto saludarte esta mañana, muchísimas gracias siempre por la generosidad de tus palabras, muy bien, ¿Cómo estás tú? Ah, pues encantado de recibirte esta mañana, estamos arrancando mes y aparte con muy buenas noticias porque pues ya en el plano educativo volvemos pues un poquito a la normalidad como la conocíamos antes de la pandemia. Fíjate que eso es muy buena noticia, Ángel, que podamos ya decididamente irnos cien por ciento con las clases presenciales, eso alienta mucho porque hay algunas cosas que quiero comentar contigo y con tu auditorio sobre resultados de pues de evaluaciones educativas que han tenido algunas empresas y algunas organizaciones y y justamente pues se tendrá que deber a este prácticamente dos años que hemos estado con clases a distancia y que los resultados están siendo digamos hacia la baja en cuanto a aprovechamiento y me quiero referir particularmente a un estudio sobre el el dominio del idioma inglés en México, es decir, este este idioma que es muy importante a nivel pues país y a desde luego nivel internacional, pues nos da un dato importante, Ángel, que México ha caído posiciones, se encuentra actualmente la posición número noventa y dos de ciento doce países que fueron evaluados y es y este tema, Ángel, el tema del del idioma inglés, pues lo lo hace una empresa, una empresa que es Education First, es una empresa de los años sesenta que es se puede considerar la más grande del mundo y que tiene mayor presencia en muchos países y nos da un dato muy importante, Ángel, sobre este tema del idioma inglés, nos encontramos en la noventa y dos de ciento doce y eso pues significa nivel de competibilidad muy bajo de acuerdo a esto, si hablamos de puntaje, México se ubicó en el con un puntaje de cuatrocientos treinta y seis por ciento, perdón, cuatrocientos treinta y seis puntos de seiscientos sesenta y tres que tuvo el país más alto, que es la competibilidad muy alta, que estamos hablando de Holanda, que fue el país que obtuvo mejor resultado, y obviamente, pues esto, Ángel, si lo traducimos a diferentes mediciones, hay un marco común de la evaluación de los idiomas, el marco común europeo de evaluación de idiomas a nivel mundial, México se ubicaría en toda su población en un nivel A2, es decir, nivel básico, de que somos capaces, pues somos capaces de comunicarnos en situaciones cotidianas, con expresiones de uso frecuente y vocabulario elemental, es decir, no podemos mantener una conversación fluida, ni comprender textos estructuradamente complejos, eso es, digamos, en donde estamos ahorita, Ángel, caímos posiciones, y México, en el, digamos, en el contexto de América Latina, pues, lo califican como desalentador, precisamente por estar tan, tan cerca hasta la primer potencia mundial, debiésemos tener mejor desempeño, y bueno, México está en el penúltimo lugar en América Latina, solo, solamente delante de Haití, Ángel. Álgame, Dios. Así, ¿eh? Así, y obviamente, pues, a la cabeza está Argentina, está Paraguay, está Chile, que ya hemos mencionado, está incluso Perú, Ángel, que hace un momento hablabas de Perú, está Brasil, bueno, ese es, digamos, el entorno que actualmente está México, México como país, este, en cuanto a este tema del idioma inglés, ¿cómo ves, mi querido Ángel? Oye, pues, verdaderamente descorazonador este asunto, la verdad es que yo hubiera supuesto que a lo mejor estas nuevas generaciones que tienen un mayor manejo de las redes sociales, que consumen muchos contenidos, pues, como las series, etcétera, etcétera, en otros idiomas, ya tenían esta capacidad, pues, para, para poder discernir y poder, como decimos coloquialmente, masticar el inglés un poquito mejor que generaciones anteriores, a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos, pues, todavía, como decía que el viejo comercial, pues, se quedaban con la cara de what, pero yo hubiera supuesto que estas nuevas generaciones, pues, a lo mejor ya, ya traían más el chip de el inglés, pero me dejas totalmente descorazonado, mi estimado Carlos. Fíjate que sí, lamentablemente, Ángel, este asunto, pensamos que debe de haber una evolución mayor en las nuevas generaciones, que creo que se está apuntando para allá, y, pero también debo decir algo, Ángel, muy importante, que también se ha destacado en los comentarios de educación, si nos situamos nosotros solamente en México, hay estados que se destacan por tener un mejor nivel, que eso es lo más importante, es decir, México, lamentablemente, tiene, aparte de ser un psico cultural muy diverso, entre diversas regiones y latitudes, también hay entidades federativas que tienen mejor desempeño, y que también hay algunas que no lo tienen, y eso hace que los indicadores, pues, obviamente, tiendan hacia la baja. Y a qué me refiero particularmente, de acuerdo a esta medición, que también lo avala el Banco Mundial, porque el Banco Mundial sostiene que en México, el 92% de la población solo habla el español, entonces, también dice, hay que reforzar este asunto del idioma inglés, pero también se destaca, Ángel, que hay tres estados que particularmente, bueno, cuatro estados que particularmente obtienen un puntaje mucho, muy elevado, y que se asemeja a países desarrollados. Me refiero particularmente a el estado de Querétaro, Ángel, el estado de Querétaro aparece, Jalisco, Nuevo León y Baja California Sur, con puntajes superiores a 500, es decir, si lo comparásemos solamente a estos cuatro estados, particularmente a Querétaro, con algún país de los, de las primeras posiciones, pues pudiese haber una competencia importante, es decir, curiosamente, Ángel, no aparece en ninguno de los estados fronterizos con Estados Unidos, estaríamos hablando, por ejemplo, de caso de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, no aparecen en los primeros lugares del desempeño del dominio del idioma inglés, estando tan cerca de la frontera, pero si aparece, si aparece Querétaro, que no está cerca, pero obviamente lo es por ser una entidad que, pues, que recibe de, pues, cantidad, cantidad de inversión extranjera de todos lados del mundo, y que el compromiso, Ángel, pues, de la gente, del gobierno, de las empresas, de la educación, ha sido apostarle a esta herramienta, que desde luego apuntala esta atracción de empresas. Entonces, digamos, dentro de este nota de México hacia la baja, pues, está nuestro Querétaro, Ángel, que nuestro Querétaro está a niveles importantes, no está dentro de, digamos, de esas actitudes hacia la baja, pero, pues, Querétaro, lamentablemente, es una pequeña parte de México. Y otra vez destacando, a nivel nacional, justamente, muy por encima de, pues, lo que son los temas educativos en el plano nacional, donde verdaderamente, pues, hay, hay datos, como ya nos has contado, muy descorazonadores, pero llama poderosamente la atención que Querétaro tiene, pues, un nivel bastante aceptable, muy positivo, en materia de dominio del inglés entre los educandos, y, pues, sí, también en buena parte de la población, como lo has mencionado. Mi estimado Carlos, con esta nos vamos a quedar el día de hoy. Yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo este día. Le agradecido soy yo, Ángel, gracias por la oportunidad, y bueno, que esta noticia positiva para Querétaro sea un reflejo a nivel nacional, de que las cosas sí se pueden hacer bien, es cuestión nomás de ponernos de acuerdo, Ángel. Fuerte abrazo, buen martes para todos, y buena mañana. Gracias, muchas gracias, mi estimado Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. Gracias. 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 Gracias.